Mamá, voy por una fiesta, todo el mundo va, usted no va, pero ¿por qué? Si va en todo el salón, usted no es todo el salón, usted hijo mío, sobre mi cadáver, de aquí no sale nadie. Presten mucha atención, porque a partir de este momento, formarán parte de todo nuestro espectáculo, de todo nuestro espectáculo. Esto es La Music La Creadora DJ, Brian Freites, el DJ que le da color y ritmo a tu vida. Nuestro Manager, Héctor Freites, el Porto. Cuando todo comenzó, ella solo me ejeitó, todo para dar certo, pero ella solo prefería el caos. El tiempo pasó, conforme mi mente mudó, todo para dar certo, pero ella solo prefería el caos. Brian Freites ¿Qué quieres que te diga yo? La Music Si me dejaste sin aliento La Creadora ¿Cómo quieres que te vea de nuevo? DJ Brian Freites Si lo que yo siento me está consumiendo Memes Leaks, tu página minitequera Y aunque no quieras, te pienso Y eso me pone mal Porque tú eres mi pretexto Para ver más allá a tu labio Me he quedado al cielo Lo único que quiero es que me beses Te no es Y aunque no quieras, te pienso Y eso me pone mal Porque tú eres mi pretexto Para ver más allá a tu labio Me he quedado al cielo Lo único que quiero es que me beses Rico, papá La Music La Creadora Diseñador gráfico DJ Oscar El exclusivo El exclusivo Creadora Música Y Luzaremos El del pelo verde Luzaremos El del pelo verde Es hora de comenzar el juego Mueve la máscara hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Luz verde Luz verde DJ Brian Reyes Luz verde La Music La creadora Nuestro manager Héctor Freitas El Borno DJ Brian Reyes El más grande e impresionante De toda Venezuela Siente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba Vente que el party se encendió en la rumba La Music La Creadora Baila Guaracha Baila Guaracha Baila Baila Guaracha Baila Brian Freites Baila Brian Freites No somos un cuento Somos La Music La Creadora Diseñador Gráfico DJ Oscar El Exclusivo El Exclusivo DJ Brian Freites DJ Brian Freites A Baila A Baila A Baila A Baila A Baila A La Creadora 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 Memes, mix, tu página ni te queda DJ Brian Freites Aquí lo que viene no lo para nadie La Music La Creadora 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 Brian Freites Creadora 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 ¡Gracias! 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 Suscríbete al canal ¡Gracias!